¡Nadie puede hacerte una broma tan buena como tu hermano! ¡Mira ideas divertidas para bromas entre hermanos en nuestro nuevo video! ¡No puedo limpiar sin música! ¡Oh sí! ¡Limpiaré la cama! ¡Y hay que limpiar el armario! ¡Mi hermano decidió limpiar y tiene un concierto! ¡Te ayudaré a limpiar, Ben! ¡Canta, canta! ¡No me hagas caso! ¡La limpieza está hecha! ¿Qué es esto? ¿Migas? ¡Oh no! ¡Olvidé encender la aspiradora! ¡Ah! ¡Tendré que empezar de nuevo! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿No terminaste de limpiar? ¡Olvidé encender la aspiradora! ¡Pobrecito! ¡Rosy, eres tan linda! ¡Oh, gracias! ¡Vuelvo enseguida! ¡Me arreglaré el maquillaje! ¡Y el cabello! ¡Perfecto! ¡No debería ocultar mi belleza! ¡Algunas selfies! ¡Hola! ¡Tengo un trato para ti! ¡Hagamos una broma, Rosy! ¡Ah, te pagaré! ¡Oh! ¡Pondremos un esqueleto en tu lugar! ¡Aquí tienes! ¡También necesitamos tu camiseta! ¡Ah, te pagaré! ¡Oh! ¡Y fotos de perfil! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Ahora puedo volver! ¡Regresé! ¡Oh! ¿Realmente me fui por tanto tiempo? ¡Ah! Bueno, ¿qué puedo decir? ¡He tenido citas peores que esta! ¡Oye, hermano! ¿Estás dormido? ¡Excelente! ¡Tomaré prestados tus jeans! ¡Corda una pierna de los jeans y pégala al borde de otro par de jeans viejos! ¡Los jeans se alargaron mucho! ¡Listo! ¡Ahora puedo despertarlo! ¡Ven! ¡Levántate ahora mismo! ¡Llegas tarde! ¡Apúrate! ¡Espera! ¡Me pondré mis jeans! ¡Será rápido! ¡Casi termino! ¿Qué está pasando? ¡Mis pies no salen! ¡No puede ser! ¡Esto es imposible! ¡Me rindo! ¡Iré así! ¡Oh! ¡Rosy lo hizo! Bueno, no te saldrás con la tuya. ¡Llego muy tarde! ¿Dónde está mi mochila? ¡Gran idea! ¡Sé lo que debo poner en esta mochila! ¡Algo de peso! ¡Oh! ¡Es pesado! ¡Hermana, fortalece tus músculos! ¡Ven! ¡Me voy! ¡Mochila! ¡Ups! ¡Parece que exageré! ¡Ven! ¡Te mataré! ¡Hola! ¡Te ves impresionante! ¿Cómo estás? ¡Estoy muy bien, Ben! ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer esta noche más tarde? ¡Nada! ¡Regresaré! ¡Me repararé un café! ¡Corre, Ben! ¡Corre! ¡Te ayudaré a coquetear! ¡Afeita la mina de un lápiz con un cuchillo! ¡Aplica el polvo en el tecalado de una computadora portátil con un pincel! ¡Aquí estoy! ¡Entonces! ¿Qué tal si vamos al cine después del trabajo? ¡Oh! ¡No puedo! ¡Estoy ocupada! ¡Muy ocupada! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Está bien! ¿Qué pasa con mi mano? ¡Rosy! ¡Tienes que ir derecho! ¡No! ¡Gira a la derecha! ¡Oh! ¡Pregúntale a ese bombón! ¡Oye! ¿Podrías decirme cómo llegar a... ¡Ah! ¡Mi cabello! ¡Ben! ¡Baja la ventana ahora mismo! ¡Ja! ¡Esto es una venganza por todas tus bromas! ¡Dile adiós a tu cabello! ¡Mis trenzas! ¿Y qué? ¿Te ves bien? ¡Estás muerto! ¡Ben! ¡Me voy por una semana! ¡La lista de cosas por hacer está en la nevera! ¡No olvides regar mi planta favorita! ¿Me escuchas? ¡Una vez cada dos días! ¡No lo olvides! ¡Bien! ¿Recuerdas todo lo que dije? ¡Sí! ¡Me voy! ¡Adiós! ¿Puedes irte ya? ¡Sí! ¡Sí! La planta está lista. Oye, amigo verde, ¿cómo estás? ¡Te regaré todos los días! ¿Por qué no estás creciendo? ¿No eres real? Bueno, hermana. ¡Cuidado! Solo un poco de brillo de labios. Está bien. ¿Dónde está mi rímel? ¡Oh! Me olvidé por completo de la plancha. Ve, hermana. No te apresures. Y mientras tanto, me ocuparé de tu necesidad de maquillaje. Tomaré todo y no te dejaré nada. Pon el maquillaje y los accesorios en un frasco grande. Aplica pegamento caliente dentro de la tapa. Aprieta bien en la tapa del frasco. Muy bien. ¿Dónde está mi maquillaje? ¿Todo se ha ido? Ven. ¿Cuándo te detendrás? Intenta maquillarte, hermana. ¡Ven! ¿Qué te... Pero, ¿cómo tomo mi maquillaje? Estas tapas están demasiado apretadas. ¡Ábrete! Vamos. No me rendiré tan fácilmente. Un cuchillo me va a ayudar. ¡Oh, no! No ayuda. Una llave inglesa. ¿No? Bien. Un taladro nunca me ha defraudado. ¡Vamos! Encárgate de esta tapa. ¡Oh, no! ¡Oh, tampoco funcionó! ¡Los romperé en pedazos! Hermano, te prepararé tus zapatillas. Solo un poco de color. Y tendrás calcetines coloridos. ¡Rosy, muévete! ¡Oye, estaba durmiendo! Todo lo que haces es dormir. ¿Por qué estás tan feliz? Voy a tener una cita. ¡Ja! ¡Qué graciosa broma! ¡Vete! ¡Buena suerte! ¡Eso debe ser Ben! ¡Hola! ¡Viniste! ¡Estoy tan feliz! Déjame quitarme los zapatos. No quiero ensuciar el piso. Ah, Ben... ¿Qué le pasa a tus pies? ¿Tus calcetines? Ah, no lo sé. ¡Qué vergonzoso! En realidad necesito irme. Lo siento. ¡Ew! Aquí está tu billetera, hermano. No la olvides. Buena suerte en tu cita. Fija algunas tarjetas de crédito con cinta de doble cara. Guárdalas en una billetera. Envuelve bandas elásticas a su alrededor. ¡Gracias! La cena estuvo increíble. Camarero, trae la cuenta. No, no, no. Yo pagaré. ¿Qué le pasa a mi billetera? ¿Qué le pasa a mi billetera? ¿De dónde vinieron todas estas bandas de goma? Espera, solo un minuto. ¿Cómo me deshago de esto? Increíble. Espera un segundo. ¿Cómo consigo mi dinero? Finalmente. Oh, ¿dónde está todo el dinero? Mis tarjetas de crédito están pegadas. Esto es una pesadilla. El último plato. Y pagué el postre. Esto es tan vergonzoso. Sí, nunca olvidaré esta cita. ¿Te gustaron las divertidas bromas entre hermanos? Entonces comenta abajo la que más te gustó. ¿Maquillaje en un frasco? ¿Jeans súper largos? ¿Un teclado sucio? ¿O una billetera inútil? Y no olvides darle me gusta a este video. Suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte las nuevas bromas divertidas de Troom Troom.